Hey, trabajando con el pie de mío, sí, papá Duro y callao Yo soy la M, la diferencia Tú con el modelo Díselo mismo En medio minuto y una familia luto En medio minuto aquí se pierde la inocencia Andan perdidos en el mundo de la abundancia En medio minuto van a querer más sustancia En medio minuto pierde, gana o multiplica Tú solo decides si prefieres vicio o quito En medio minuto cambia todo, no sé si explico Fueron enseñanzas de la calle y todos los tratos Habla ahora o calla para siempre La pena se detecta con los ojos y es frecuente Que en mi barrio hayan cosas que al de arriba no le importen Yo le echo dos cojones a la vida hasta que aguante Siempre me han llamado raro y de repente soy el chulo Puesto para el gallito y no voy a bajar del suelo Mi visión es la misma, yo quiero llegar al cielo Pa' bajar un par de estrellas y repartirlas por el guero Una pa' las madres que criaron solo a sus hijos Otra pa' el que madruga pa' que haya reyes en casa Otra pa' el que está en casa para cuidar a su abuela Y otra pa' el que superó el caballo y salió de lo malo Y eh, mientras tanto por aquí en la zona Veo mucho que se quiere subir Aquí nunca se falta un diploma Pa' todos esos saberlo repartir No te la de por vestir de prata Que nene de rastro te la sé Me dale a novar en dos trucadas Buscan tics hasta el amanecer Sus papas llevan tiempo encerrado Se la pienso nunca lo eligió Más tapados en la madrugada Más dicen el karma nada más Si tienes medio minuto y una familia loto En medio minuto aquí se pierde la inocencia Andan perdidos en el mundo de la abundancia En medio minuto van a querer más sustancia En medio minuto pierde, gana o multiplica Tú solo decides si prefieres vicio o quito En medio minuto cambia todo, no sé si explico Fueron enseñanzas de la calle y todos los tratos Si corono yo, coronamos todos Pero si corono hoy, mejor que no se acerque el traicionero Quien va a ser viró, por culo o dinero Me monto con los mios que sí estuvieron desde cero No soy de los que pide cosas que no puede dar De poca gente te puede fiar Me busco yo el trabajo y el equipo pa' actuar La ambición ha sido mi pena, ¿qué coño vas a contar? Nos juzgan por el acto sin mirar cuál fueron causas Si lo hicieran igual gana la inocencia Menores en el punto ya lo vieron, to' muy pronto Jamás van a olvidar, por eso se repite el cuento No puedo contar mentiras, esto más bien desahogo Y a mí no me las pegas, no he estado metido en el lodo Si te pasas de listo se te abre la ceja a codos Aquí mejor que te adaptes en la calle, nuestro modo En medio minuto hay una familia loto En medio minuto aquí se pierde la inocencia Andan perdidos en el mundo de la abundancia En medio minuto van a querer más sustancia En medio minuto pierde, gano, multiplica Tú solo decide si prefieres vicio o quito En medio minuto cambia todo, no sé si explico Fueron enseñanzas de la calle y todos los tratos Wababababa, tú con X y a las diferentes monjué La M, papá Fueron enseñanzas de la calle y todos los tratos Fueron enseñanzas de la calle y todos los tratos Fueron enseñanzas de la calle y todos los tratos